Son las 9 y 8 minutos y viene el JF, señores, el capitán de la nave, el capitán del buque, pues ya está un buque ya, a puerto, y lo ha dirigido a puerto seguro casi a su segundo año. No cambiemos el capitán, señores. Orlando Jorge. Cuidado que no se puede cambiar de caballo cuando se está baneando un río. Y el capitán es el último en salir del barco. Gracias, gracias a mi hermano, Pedro Manuel Casalsi, a todo el equipo. Bueno, decir que en estos momentos ya está jugando Argentina e Islandia en la Copa Mundial, 0 a 0 en el minuto 7, dando esta pequeña actualización. Y de inmediato entrar en mi tema central de este comentario. La semana pasada nosotros comentábamos cómo en el caso de la semana pasada, en un transcurso de 72 horas, ocurrieron una serie de actos violentos de manera muy agresiva, y la gran mayoría fueron feminicidios. Y cómo nos estábamos convirtiendo, o no nos estábamos convirtiendo, ya somos. Somos una sociedad violenta, una sociedad agresiva, una sociedad donde ya no se me dia palabras para llegar a una solución de un conflicto. Es más, ni siquiera se pregunta. Simplemente ya está por parqueo nos hemos vuelto asesinos en la República Dominicana. El valor de la vida en nuestro país no tiene ningún valor. Y es lamentable hasta donde hemos llegado. Eso lo comentábamos la semana pasada. Y comentábamos que lamentablemente hay un pesimismo en la República Dominicana. Y no es que lo estamos fomentando, es que la realidad y los hechos así han construido ese pesimismo. Esta semana nos encontramos con otra cadena de hechos violentos. Y señores, qué jueves que fue triste este jueves, donde esa joven, que ya aquí se ha hablado bastante del caso, pero no lo dejaremos de mencionar, Aneris fue asesinada, degollada, en una tienda del Conde. Pero también fue asesinado un señor por un parqueo en Gascue. Pero no nos olvidemos de una trifulca que hubo en Agua, en una cárcel, donde también hubo muertos y heridos. Entonces nos hemos vuelto en una sociedad violenta y agresiva. Y algo muy importante que quiero acotar. Primero, del caso del Conde. En el caso del Conde, señores, hay que entender que eso trasciende, es muy lamentable la pérdida de una vida humana. Y no podemos dejar de decir que es el principal motivo de preocupación de ese hecho. Ahora, señores, ustedes saben el esfuerzo que aquí está haciendo, sobre todo el sector privado, para que Santo Domingo sea un destino turístico, seguro, atractivo. Y este tipo de hechos definitivamente manchan ese esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado. De que no solo la República Dominicana sea Punta Cana o sea playa, sino que también la gente visite nuestro centro cultural, que es Santo Domingo, la ciudad primada de América. Entonces, ese esfuerzo, que no solo es un esfuerzo de inversión económica, no, un esfuerzo también de propuestas a nivel de alianza público-privada. Pero, ¿y cómo se puede, señores, sustentar un esfuerzo de esa naturaleza, cuando, en lo que debería ser la principal calle comercial de Santo Domingo, exactamente, degoyan a una persona? Entonces, definitivamente, no solo podemos naturalmente decir que es culpa de la policía, no, 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 no. Aquí hay un problema de Estado, y es un sistema que se agotó. Y ese sistema agotado se está viendo reflejado en un comportamiento ciudadano que definitivamente es cada vez más agresivo, más violento, y la gente lo que está es harta. Ayer, a nivel carrosario, decía muy bien en el programa, que qué fue lo que se fumó ese muchacho. Y ella decía, se fumó o se metió un crack, se metió o se fumó una cocaína, o se metió o se fumó la crisis social. O sea, ese asesino, ese bandido, es causa también de la crisis de un modelo que se agotó. Ya nadie quiere salir en esta ciudad a caminar. Digo, no salimos a caminar, pero imagínate tú, si en el conde tú podías caminar por ser una calle peatonal, ¿con qué ganas ahora? ¿Tú te imaginas que hubiera sido un turista que hubieran degollado? No, no, no. ¿Tú te imaginas la implicación interracional a la República Dominicana? Pero, al final es una vida humana. No, claro. Ahora, imagínate tú lo que es el conde, que es una calle peatonal. Y lo que debería ser tú poder caminar, transitar por ahí, poder ir a comprar, sin ningún tipo de inconveniente. Miren que el Instín Diario publica hoy un reportaje sobre la inseguridad en la zona colonial. Y dicen, uno de los testimonios que ellos recogieron, dice, o sea, el reportero le estaba hablando al periodista del Instín y en ese momento le dijo, mira, tú ves qué está pasando por ahí. Y le señaló a una persona, ese muchacho es un delincuente, es un delincuente que va a robar, va a robar por ahí. O sea, aquí ya está, las personas reconocen a los delincuentes. Antes del nivel hemos llegado en la sociedad dominicana. Y si la policía va ahí, te atracan o te dan tus tres cojones. Entonces, no estamos diciendo que todo es tu culpa necesariamente de la Policía Internacional, pero es que el modelo que el Estado Dominicano ha desarrollado y que se traduce en el modelo del Partido de la Liberación Dominicana, que yo insisto, lo único que hemos visto, sobre todo la generación de nosotros, que hemos estado en un proceso de crecimiento, ha sido ese modelo. Ese modelo ya se agotó, se agotó hace rato, no fue ahora que se agotó. Pero miren cómo por estar agotado sigue extremando la situación de la sociedad dominicana. Y entonces, ahora yo salto a otro punto, vinculado. Si ese modelo se agotó y seguimos viviendo en una sociedad salvaje. Una sociedad salvaje es en la que estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿y qué puede ofrecerle al país Leónel Fernández Reina? ¿Y qué puede ofrecerle al país Francisco Domínguez Brito? ¿Y qué puede ofrecerle al país Carlos Amarante Barret? ¿Y quién es el otro que está aspirando, verdad? Una mano amiga. Eh, Reinaldo Paré. ¿Qué le pueden ofrecer al país esas personas que han dirigido el país en los últimos 20, 22 años? ¿Qué le pueden ofrecer a la República Dominicana? Señores, cuando un restaurante no cambia su menú, ¿qué tú le vas a ofrecer al amante la patronomía? No ofrece nada nuevo. Entonces, el menú, el menú tiene que estar renovado para las elecciones del 2020. Pero entonces, esta gente no puede venir a programas de televisión y a radio y hablarle a la gente como que ellos son unos santos y como que aquí todo lo que ellos han hecho ha mejorado la República Dominicana porque no es verdad. No lo es. La mejor demostración de que también al gobierno no le interesa el tema de seguridad ciudadana fue que nombraron a Monchifadula en el interior y policía otra vez. Señores, esa gente no ha demostrado ningún tipo de resultado. Y miren cómo están degollando gente en la calle y matando gente. Entonces, esta gente no tiene nada que ofrecerle al electorado dominicano que lamentablemente una gran mayoría se deja persuadir por un picapollo y 500 pesos. Ahora, vemos cómo está la sociedad dominicana y vemos estos precandidatos del PLD hablando y diciendo que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Hermano, pero usted tiene 20 años y que habrá amado ahí. No venga ahora de que una visión nueva y una vaina y que estamos como la arepa. No, hombre, no. Deje ese discurso barato. Ustedes estudiaron. No vengan a discursear con baratería. Jugando a ser gracioso. Porque mientras usted está discurseando disparate, están matando gente en la zona colonial. Y uno de ellos fue ministro interior y policía también. Y el otro es rey del Senado, porque no se puede decir otra cosa. Es un monarca en el Senado. ¿Qué iniciativa usted ha hecho para mejorar aquí la seguridad ciudadana? El otro fue procurador. ¿Y qué usted hizo aquí para realmente dejar sentado precedente en el combate a la corrupción en la República Dominicana? Que sometieron a Félix Botista porque era parte de la estrategia política del gobierno para atacar a Lionel y fomentar la reelección. Y después que negociaron, se quedó el tema ahí. Entonces, definitivamente, no tienen nada que ofrecer al país. No tienen nada que ofrecer. El PLD y sus presidenciables no tienen nada que ofrecer a la República Dominicana. Brutos somos nosotros si optamos por uno de ellos en el 2020. Brutos. brutos. Más brutos de lo que hemos sido. Entonces, mientras están matando gente en la zona, mientras están matando gente por un parqueo, mientras en este país no se puede dejar un carro afuera, mientras los problemas pequeños del ciudadano no son resueltos, esta gente viene a vender villas y castillos por enésima vez al electorado dominicano. Yo espero que seamos lo suficientemente inteligentes para no darle ni siquiera la más mínima oportunidad. Ni siquiera la repetí en el Senado, si fuera el caso de uno de ellos. Exacto. Porque la verdad es, señores, que este modelo se ha costado hace rato, pero está llegando un extremo donde aquí en el Santo Domingo y en el país nos vamos a estar matando por hasta recoger una basura. Así que bate esta ciudad y este país en par de meses si nosotros no definitivamente cambiamos este modelo que nos está llevando al salvajismo. Cambio.